La pintura, pintura. Pero al mismo tiempo, ¿por qué se tiene que pasar siempre un año o una iluminación? ¿Por qué no se puede cambiar la iluminación? ¿Por qué si ponemos una luz negra y el cuadro queda otra dimensión? Quiero que los cuadros se inventaran, inventaran esa gana. Quiero que la pintura abre por sí sola y no te necesitan. Pero al mismo tiempo, pues aquello que referencia a la Torre Primera, que son dos pezas, la segunda pintada, donde el hielo se funde, el globo se funde, los personajes se tiran, se tiran al mismo, se tiran a los ríos. E incluso allí hemos trabajado todo desmanejado con la luz, el agua. Se acaba, se entiende, no solamente un edificio que no se ve de alguna manera, pero con Javier lo que sí que hemos hecho es qué es lo que pasó con la Torre Primera. Y hoy tenemos que ir a la Torre Primera, hablando de espíritas.